Hola, mi nombre es Ana Montaño Mambrú, soy promotora de un proyecto denominado Cachotela. Lanzadera sería una plataforma ideal para nuestro proyecto ya que creemos que cumplimos con los objetivos del programa Lanzadera. La idea surge a raíz de un proyecto que tenía pensado hace mucho tiempo pero que no había madurado aún y también surge por la pasión, por el diseño. Una de mis principales habilidades es la constancia, la perseverancia. Me considero una persona luchadora que lucha por lograr y alcanzar sus objetivos. El equipo Cachotela está formado por cinco personas. Dos personas son la costurera, que son las que se encargan de producir. Está una persona encargada de la tienda, que es la que se llama Luzmari, ella la que se encarga de la gestión del mantenimiento. Luego está otra persona que es Lorena, que ella la que se encarga de la parte creativa a nivel punto de venta, merchandising y escaparatismo de la tienda. Y luego estoy yo, hago la función de dirigir la empresa pero también trabajo y colaboro con ella codo a codo. Uno de los principales problemas que me encontré cuando surgió esta idea era sobre todo el tallaje. Vi que había muchas personas con sobrepeso y que no encontraban dónde hacerse su ropa y cómo hacérsela. Ideamos que nosotros podíamos cubrir esa necesidad que tenían esa clienta, dándole un producto a su medida con un diseño atractivo. Nuestra principal línea de productos son las prendas deportivas, tanto baño como sport y urbana. También vamos a tener una línea de complemento, todo ello enfocado con la marca. El cliente principal al que pretendemos hacer llegar nuestro producto son personas que se dedican al mundo del deporte. Nuestro producto se diferencia porque apostamos por la marca, apostamos por el valor añadido que eso proporciona nuestro producto y sobre todo apostamos por el diseño, la creatividad y el ingenio. Somos el equipo que buscan, somos trabajadores, somos creativos, tenemos capacidad de liderazgo y sobre todo ganas de aprender y de crecer.